No, esto es terrible. Pronostica, vos le preguntás... Una superproducción. La tortuga cabezona... Mirá cómo mira. La tortuga cabezuda. Así como estuvo el Pulpo Pol. La tortuga cabezuda. Y además, no sé si habla... Preguntá los resultados. Sí, atención, primero no sé en qué habla. Primero, vamos a saludarla, esto es exclusivo. Yo dije, la voy a traer de Brasil. Y la tortuga cabezuda... Mueve la cabeza. Mueve la cabeza y va a decir... Para un lado siga a alguien, para un lado siga al otro. ¿Tiene nariz? Pero no se vaya, no se vaya, no se vaya. No, que ve. No se vaya, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Dale lechuga. Pero va con las bailarinas. Señores, le quiero preguntar, ¿a dónde va? Dale lechuga. Señores... ¿A dónde va la tortuga? No, es un tortugo esto. Señores, la tortuga... ¿Qué hace con las chicas? La tortuga cabezuda, ¿qué nos va a decir? Primero, es la tortuga... ¿Es de Brasil la tortuga? Lo primero que le quiero preguntar. ¿Qué vino? ¿Cómo? ¿Me toca...? Te tenés que agachar, claro. Pero no hablan las tortugas. Bueno, ante todo, bienvenida. Me dijeron en Brasil que la iban a mandar. Es como la mascota oficial. Es que no habla, mueve la cabeza. Es que la mirada me pone loco. Es genial. ¿Tiene micrófono? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, primero, si es de Brasil. La primero que queríamos saber y se habla por tu... ¿Vos me preguntás si soy la tortuga cabezuda? No. Soy navarrete con un FIA 600 en el lomo. Me tienen ya con esto del mundial. Soy una tortuga. No entiendo del mundial. No tengo la más puta idea de qué es el mundial. Soy tortuga de la isla Galápagos. Bueno, pero como decía, porque predice los resultados. Yo quería saber, por ejemplo, ahora van a jugar Italia-Uruguay. Hay mucha gente que nos ve en Canal 12 en Uruguay. Esperá hasta mañana. Es la ansiedad. ¿Por qué cuatro años esperando el mundial? ¿Ya quieres saber cómo va a salir Uruguay-Italia? Esperá, son horas nada más. Soy una tortuga. Tortuga. Pero Argentina-Nigeria juegan el miércoles en Porto Alegre. Pero cometí el... Vení para acá, vamos despacito. Cometí el error, cometí el error de un día. Me pusieron dos banderas. Me pusieron la Italia de la Costa Rica. Fui a Costa Rica porque no le gana a nadie a Costa Rica. No va y gana a Costa Rica y la puta madre que me parió. Entonces la tortuga divina. Holanda, España. Holanda viene frío. España viene bien. Eliminada España. Cuatro le metió Holanda. ¿Qué elegí yo? Para que no me elijan más. Holanda. Ganó Holanda. Tengo la más puta idea en el mundial. Soy una tortuga. Lo que quiero saber solamente los partidos que se van a jugar. Argentina-Nigeria. ¿Se puede decir qué va a pasar? Ponemelo en la pantalla. Argentina-Nigeria. Atención. Sí, vamos. Atención. Argentina-Nigeria va a elegir la tortuga cabezuda. Lo voy a hacer rapidito porque me quiero ir. Sí. Qué estéril que está esta tortuga. Atención. Argentina-Nigeria. A ver, ahí va, eh. Atención. La predicción de Argentina-Nigeria. ¿Qué hace? ¿Pero qué es? ¿Cómo un preguntado? ¿Qué hace? A la botecita, juega. Ah, aparentemente. Eso es Argentina. Perfecto. Argentina. ¿Ya está? Argentina-Nigeria. Pregúntale algo más. ¿Ya está? Argentina es. Argentina. Fui para que el lado de Argentina. Me cuesta un buen. Perfecto. Bueno, después, si se quiere, le voy a preguntar más cosas porque quiero saber más cosas del Mundial. Lo único que te pido, trata de hacerlo rápido porque tengo tres horas para llegar a casa, ¿viste? Vivo acá a la vuelta. Acá a la vuelta. ¿Me entendés? Y no me confundan más con Manuelita, que ni con esas pelotudelles. Yo no soy de acá, soy de la isla Galápagos y no tengo nada que ver con el Mundial. Perfecto. Señores, bueno, después le vamos a apretar algunos palpitos porque quiero saber los octavos de final del Mundial también, porque me interesa. Una tortuga que no quiere predecir, pero que lo predice el futuro. Señores, se miren la segunda, pero no sé a dónde va. Está haciendo como a buscar algunas de nuestras productoras, pero no entiendo. Dame tiempo, dame tiempo, la ansiedad. Cuatro años esperando el Mundial. ¿Quién gana?